¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos aquí al canal. Bueno, pues en esta ocasión les quiero mostrar un video de una Journey. Nos la trajeron porque traía varias fallas. Se había desvielado, cambiaron el motor, cambiaron computadora y cambiaron el arnés completo. Entonces nos la trajeron muy fallona, con un ruido de motor, tiraba bastante aceite. Dice que se cambió el motor y quedó, ¿no? Bastantísimo, como si estuviera sin retén del cigüeñal o el retén mal. Entonces tenía esa falla y falla en el cilindro 1 y 2 y en la bobina. Entonces si estuvo algo laborioso, el cliente al último ya no quiso meterle, ya no puede terminar yo el trabajo porque iba a querer ver una garantía o querer ver qué iba a pasar con el motor porque para seguir corrigiendo estaba trabajando y tirando bastantísimo aceite. Ya no la podíamos estar trabajando así y aparte se escuchaba el motor que golpeteaba muy feo como en una biela o en la bancada. Entonces no pudimos hacer un trabajo así al 100% terminarlo, pero sí estuvo muy interesante porque se cambió computadora, arnés y motor. Aún así estaba bastante fallona la camioneta. Descubrimos varios detalles de cómo se invierten las polaridades en la bobina y en los inyectores y cómo se ven las fallas. Código de P0201, P0202, falla relacionada al circuito de inyector, mal quemado de bobinas y utilizamos los sensores de pulso en admisión y escape. Apenas estamos ahí calando los que hicimos y me dieron buena impresión que están trabajando bien. Ahí cualquier cosa pueden comentarla. Dejé una imagen al último del video para que vean qué figura nos está generando, qué oscilograma. Espero que les sirva. Está interesante el dato de esta yuna y de esta falla de cilindro y más con el uso de los sensores de pulso. Disfrútenlo y comentenme sobre las imágenes de los sensores de pulso. Nos vemos. Ok, aquí tenemos esta Journey 2.4. El problema que nos presenta tiene inestabilidad en el motor, múltiples fallos de aceleración y tiembla. Vamos a... aquí estamos escaneando. Son bastantes códigos. Se escucha perfectamente la falla. Y sin moverle yo. Se escucha muy feo el motor. Se le cambió computadora, creo, cuerpo de aceleración y motor. Vamos a acelerar. Como que responde lento. Y suena muy feo. Ok, vamos a borrar códigos. Y vamos a... A ver cuántos códigos permanecen. Borrar códigos de error. Todos. Vamos a ver. Los códigos fueron... Aceptar. Aceptado. Estos permanecieron. Vamos a dar un marchazo. Si oye algo muy feo. Vamos a ver. Ahí van estos cuatro. Ok, vamos a darle un minutito de trabajo. Y vamos a echar una inspección visual al motor. Ahí está la camioneta. Está fallando poquito. Estamos con el atenuador 20 a 1. Viendo los secundarios. De las bobinas. Ahí estamos viendo el cilindro número 1. Lo voy a poner perfectamente. Lo levanto y se va. Voy a poner el número 2. Voy a poner el número 3. Marca mal esto. Número 4. Vamos a analizar. Número 4. Ahí está. Calibre un poquito mejor el trigger. Se ve invertido el disparo. Vamos a ver si no está mal aquí el cableado. De este lado es el café con blanco. De este lado es el café con blanco. Café con blanco lo tiene del otro lado. Café con blanco de este lado. Vamos a ver si no está afectando eso. Ahí ya cambiamos el cableado. Número 3. Número 3. Ahí estoy viendo el secundario del cilindro número 1. Use un sensor de pulsos en la admisión. Voy a estabilizarlo para tomar una captura. Ahí está bien. Ahí está bien. Ok, ahorita tenemos uno en la admisión y acá puse otro canal que va directamente al escape. Y igual aquí vamos a poner el secundario para ver el cilindro número 1 y vamos a ver qué imagen tomamos. Ahí está. Vamos a ver si ya logramos entrar una mejor imagen y la analizamos. Ok. Bueno, aquí los códigos que nos están dando es que hay un problema entre el cilindro 1 y 2. Directamente es en referencia a un circuito del inyector. Aquí estamos checando continuidad. Estamos en este pin. Que es donde tiene el positivo para los inyectores. Estamos checando continuidad. Y debe de haber continuidad en uno de los dos cables de cada inyector. Vamos a hacer esa prueba. Y vamos a mostrar aquí qué es lo que se alcanza a ver de problema. Ahí checamos continuidad. Y como ven, tiene continuidad en este pin. Pero en el otro no debe de haber continuidad. Y perfecto, no hay continuidad. Pero checamos el otro pin. Y ahí sí hay continuidad. Eso es lo normal. Vamos a acomodar un poco mejor. Ok. Ahí estamos viendo. Aquí sí y aquí no en este pin. Perfecto. Aquí. Y aquí no. Perfecto. Perfecto. Aquí sí. Aquí no. Perfecto. Igual acá. Hasta ahí nos dice que todo está bien. Pero qué pasa. Ahí no hay. Pero cuando yo conecto el inyector de acá. Ahí en los dos. Y viceversa. Yo aquí no tengo. Y al conectar el inyector. Ahí en los dos. Lo cual no pasa en este lado. Si yo conecto aquí. Y conecto acá. No hay. El problema viene de estos dos. Ni aquí. Al conectar aquí tampoco. Aquí no más hay en uno. Y en el otro no. Entonces algo aquí está cambiado. En este par de inyectores. Por eso nos marca. Falla de cilindro. En el circuito del inyector. Aquí estamos en otra journey. Que tenemos aquí para reparar. Que se calentó. Aquí el tapón se rompió. Entonces esta viene trabajando perfectamente. Ahí está conectado el inyector. Y aquí vemos. Que en este no tiene. Y en este sí. Entonces. No es normal esa falla. Y lo vamos a. Aquí estamos conectados. En el cable de esta orilla. Blanco con café. Ahora lo vamos a poner en el de este lado. Y no hay nada. Ok. Aquí está uno. Ahí uno. Y acá no. En este hace continuidad. Si lo ponemos en. Si lo cambiamos de lugar a donde estaba. Ahí no comunica. Y ahí comunica. Ahí nada. Ok. Entonces. No es normal ese problema. Y aquí estamos viendo. Que. El. Café con amarillo. Va de este lado. Y allá lo tiene de este lado. Aquí en esta camioneta. Todos los cables. Blanco con café. Están. Es el grueso. Viene de este lado. De este lado. De este lado. Y de este lado. Tenemos un problema de. Cableado. Cableado. Cableado.